Eso es cierto, es de tal gravedad que por supuesto cualquier escollo que haya o cualquier hecho que pueda suponer hacer frente a lo que está ocurriendo y yo sinceramente sí me lo creo, o sea sí creo que eso puede ser cierto, lo que pasa es que tampoco tenemos datos más allá de las informaciones que hemos podido ver. Yo cuando lo he visto he pensado que era de tal gravedad que incluso esté participando aquel presidente del Tribunal Constitucional que no se nos olvide que es del Partido Socialista que ha sido nombrado por Pedro Sánchez en una vulneración total de la separación de poderes para conseguir una cosa que es aprobar la ley de amnistía para darle gusto a sus socios o posibles socios golpistas para poder mantenerse el poder. Es que no hay un acto de traición mayor que este. Estando en esta situación yo creo que cualquier elemento que nos sirva para hacer frente a esta situación inédita que estamos viviendo en España aunque es cierto que el deterioro de la democracia lleva muchísimo tiempo a través de la vulneración e interpretación de las leyes pues yo creo que en este caso pues si se comprueba yo creo que los resortes que tengamos en nuestro Estado de Derecho los tendríamos que poner en marcha pues para conseguir parar lo que a todas luces ya esto es un golpe, esto es un golpe perpetrado desde el propio gobierno.